Este año, dentro de la Semana Cultural que organiza el área que dirige la Edil Alba Jiménez, podremos disfrutar en el Paseo Marítimo de Sabinillas, en la zona de la Plaza del Cali, de la Feria del Libro, donde encontraremos autores locales y librerías. El programa de actividades comenzará el sábado 22 de abril, a partir de las 12 del mediodía, con el pregón a cargo de Juan Emilio Ríos. A la una de la tarde tendrá lugar la presentación de libros de autores locales. El día 23, a partir de la una de la tarde, se presentarán obras con temática local. Raíz de verso, primera antelogía de poesía manilveña y la leyenda del recarcao. A partir de las cuatro de la tarde se llevará a cabo la firma de ejemplares de autores presentes en esta feria de temática literaria cultural.